La confianza en Dios La confianza es esa esperanza firme que una persona tiene en que algo suceda o funcione de una forma determinada, o que otra persona actúe como ella desea. Esa esperanza casi siempre es defraudada, porque la mayoría de las veces las cosas no suceden o funcionan como esperamos, y generalmente las otras personas no actúan como queremos que lo hagan. Eso nos enfrenta a una realidad innegable. La desconfianza ¿Cuánto nos cuesta confiar? Somos desconfiados en nuestras relaciones. Las dudas nos invaden fácilmente. Las infidelidades nos condicionan. Las experiencias anteriores nos hacen temer. Nuestras propias traiciones nos hacen desconfiar. Y esa experiencia previa de nuestras relaciones personales condiciona también nuestra relación con Dios. Se nos hace difícil confiar en nuestro Creador. Somos incapaces de abandonarnos a su cuidado y protección total. Tratamos a Dios como tratamos a las personas que nos rodean. Desconfiamos de Él como desconfiamos de los demás. Pero hoy es un buen día para renovar nuestra confianza en Dios, depositar nuestra seguridad en sus manos, centrar nuestras debilidades en su fortaleza. Esa confianza en Dios nos abre las puertas del corazón de Jesús. De ese corazón que supo abandonarse en los brazos del Padre. De ese corazón que nos da la garantía que Él nos cuida y nos da la seguridad que con Él somos invencibles. Solo amando a Jesús y entrando en su sagrado corazón, estaremos sintonizados en el lenguaje del amor verdadero. Es el lenguaje que nos permite abandonarnos confiando plenamente en Él. Es el lenguaje que transforma nuestra confianza en esperanza ciega y en fe inquebrantable. Dios te dice hoy. Y ahora así te habla Yahvé, que te ha creado. No temas, porque yo te he rescatado. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío. Si atraviesas el río, yo estaré contigo, y no te arrastrará la corriente. Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás, ni siquiera te chamuscarás. Pues yo soy Yahvé, tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. El miedo no puede ni debe existir cuando nos apoderamos de esta promesa del Señor. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, tú venciste a la muerte Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti, tú estás entre nosotros Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti, nada es imposible para ti Y que Dios nos bendiga. Amén